Voy a disparar desde el parácter, venga por ahí Ahí se los marcó Ah mira, se quedó clavado el zombie Míralo, 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 míralo ¿Puede bajar de ahí? Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo ahí Ya, vámonos, vámonos, vámonos Alá, esta se quedó en la casa de comienzo, no me jodas Pero no por ti No tira molotov, no sé nada Continúe, entonces Pero no será mucho más Porque no es de molotov, güey Sí, no es de molotov, por siquiera Yo escuché la derecha, no sé ustedes Ah, no, ya vi dónde quedó, qué lado del baúl Chale, siempre lo haces cada que me voy No sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Después damos la trampa, eh El nivel de infectación está terminado. Tienes que continuar, paréntate de lo que estás haciendo. Qué maldito, hizo el desinfectante para ella sola. No vi un carajo ahí. No te coman las trampas para salir al cero. Sí, sí, no la vi, no la vi. Vamos, Valeria, salgo útil, la puta madre, bien. No, maten a estos zombies. Bien, carajo. Muy bien. Ah, es ese, ya, vamos, vamos, casi tomo la habilidad, casi tengo miedo. Tú la rompes, ¿seguro? Sí, uno va a ir a la salida. ¡Toma, Ro! Vámonos, 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 vámonos a la salida. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta, me limita, abre la puerta, más! Bien. ¡Rumpen las cámaras de ahí, rompen las cámaras de ahí, porque vamos donde una planta! ¡Abre la cámara, a la otra, a la otra! Ya son los que estoy enocantando el veneno. Bien, gracias. ¡Uy, trampa, trampa, trampa! ¡Abre la puerta, a la otra! ¡Abre la puerta, a la otra! Bien. ¡Uf! Sí, pues yo les dije que nos adelantaba, eso es un principio, bro. ¿Esto era el virus? ¿Es eso como habías sobrevivido? ¡I must know! Ya tienes la magnum, ¿no? ¿Es que no lo estamos disparando? ¿Planta? ¿Esto la mata a su riego? ¡Ea, murió! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Y los cura a todos! Servicio completo. Terrible. Excelente servicio, 5 de 5. Sí, 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 sí. El problema es que se me va a poder matar a alguien. ¡Uh, ahí! ¡Hola! ¡Uh, buenísimo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Uy! ¡Un poquito mucho! ¡Uy! No, creo que ya está un poco... ¿Ya se asapó? ¿Sí, no? Creo que me quedé ahí. ¡Jajaja! 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 Y me desmayé ya de tanto... Creo que se está poniendo trampas en la escala. Sí, hay mil trampas en todos lados. ¿Y una lenta? ¡Eso es hipoerdad! Si alguien tiene una spray, sería buenísimo. ¡Uy! ¡Bien negro! ¡Bien negro! ¡Crack! ¡Crack! ¡Eso es la salvación infinita! ¡Eso es la vi para eso! ¡Eso es la vi para eso! Porque si nos llega a tirar a todos, la única que se puede levantar solo es viene y nos puede levantar a todos con el spray. ¡Jajaja!